Este programa contempla una inversión de un millón y medio de euros, lo cual permite la creación de 232 puestos de trabajo, algunos de ellos directamente en este ayuntamiento, otros en el sector privado, la mayoría, y en tercer lugar también fomentando el autoempleo. Los planes de empleo están dirigidos a colectivos especialmente castigados de la crisis y que más dificultades tienen hoy en día para incorporarse al mercado de trabajo. Y esto se materializa en planes de empleo, en los 62 contratos que el Ayuntamiento de Donosti va a hacer y además tiene una serie de características especiales, que el 30% son destinados a personas perceptoras de RGI, también el 15% de esos contratos van a ir destinadas a personas mayores de 55 y también otro de los colectivos a proteger y a realizar políticas discriminatorias positivas, el colectivo de mujeres con un 40% de los contratos que se realicen y que irán destinadas a ellas.